La conversación de esta semana es con una joven colombiana, nació en Pereira, que no es una ciudad costera, es en las montañas de Colombia, pero ella se dedica, lo que ella hace para vivir es en el agua, es una atleta de apnea. Si no sabes de qué se trata la apnea, vas a conocer un poquito sobre esto durante la conversación. Esta chica nos muestra lo importante y lo valioso de conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros límites. Sofía Gómez Uribe es una atleta valiosísima, pero más que eso, es un ser humano valiosísimo desde Colombia que nos acompaña en esta conversación. A Sofía la pueden seguir en Sofía Gómez U en todas las plataformas de redes sociales. Cuando vayan escuchando esta conversación y compartan el episodio, etiquétenla, asegúrense de etiquetarla o por lo menos agradecerle la disposición de escuchar este, de pues sentarse para poder tener esta conversación el día de hoy. Eso es una práctica que vamos a tratar de hacer en todos los episodios. Los dejo con Sofía Gómez Uribe en el Coffee Break. Pues aquí vamos. Señorita Sofía Gómez Uribe, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Te gusta Gómez Uribe o Gómez solamente? Gómez Uribe. Aquí en Colombia siempre como que negamos a la mamá porque siempre quitamos el apellido de la mamá. Sí, sí, sí. Aquí nos pasa igual, aquí nos pasa igual. Y las mamás pelean. Sí. Señor. Y las mamás pelean por eso muchas veces. Sí, total. Sofía, primero agradecer. Yo lo habré dicho en la introducción. Tengo que dejar de decir eso. Cada vez que empiezo a grabar un episodio digo, lo habré dicho en la introducción. Agradecer a Claudia Ospina, que fue quien hizo este contacto, y a ti también por la disposición de tener esta conversación desde una isla hasta Colombia. ¿Tú has estado en República Dominicana alguna vez? La verdad, he estado pero solo en el aeropuerto. He estado una sola vez en República Dominicana. Una escala. No he estado en República Dominicana. Una escala. Sí, una escala. Ay, ay, ay. Pero mira, aquí, bueno, no sé qué tan profundo, pero aquí hay muchos espacios para nadar. Muy bonito. Sí, en realidad, en República, antes, hace muchos años, cuando la apnea era más como más un espectáculo que algo más deportivo, se hacían muchas competencias y muchos intentos de récords allá. Tú sabes que, ahora que tú lo mencionas, hay una persona, yo no sé si voy a pecar de algo, pero creo que Pipi Ferreras podría ser. Creo que vivió aquí en República Dominicana o vive aquí en República Dominicana. Y yo creo que, yo no estoy segura si allá fue que se murió a Audrey Mestre, que era la esposa de él. Sí. Pero estoy casi segura que fue en República Dominicana, donde ella hizo su último intento de récord y allá, pues, lastimadamente falleció. Falleció. Estoy casi segura que fue allá. Que era un récord muy, que era una forma de hacer apnea muy distinta a la que tú haces, ¿verdad? Muy, muy diferente. ¿Cómo, cómo? Vamos a explicarle un poquito a la gente, Sofía, de qué se trata la apnea, la gente que nos escucha. Bueno, la apnea consiste en nadar sin respirar. Y hay muchas modalidades, pero la que yo más me dedico se llama peso constante. Y peso constante consiste en bajar a lo más profundo del océano o de cualquier cuerpo de agua profundo y volver a subir por medio, pues, por nuestros propios medios, sin la ayuda de ningún elemento externo. Ok. Esa vez con, igual eso tú lo haces con aletas, ¿no? Sí, entonces, en esa, en esa, pues, disciplina hay cuatro modalidades. Ok. Una sin aletas, otra con dialetas, otra con monualetas y una que se llama invención libre, que es halando la cuerda guía hacia abajo y hacia arriba. Ok. Ya de por sí, ya tú hablaste de profundidad, agua y sin respirar y ya yo, ya yo siento algo de miedo y ansiedad con todo esto. Tú sabes que, que me causa mucha, mucha gracia. Yo, desde que hicimos el primer intento, el primer contacto, yo empecé a ver material tuyo y a ver contenido. Y tengo unas preguntas aquí que quisiera hacerte mientras vayamos hablando. Pero, me causa mucha risa ver en una, hay una conversación, un TEDx en Medellín tuyo, que la primera imagen que tú compartes es una imagen tuya y de tu hermana en una piscina, en la casa, aguantando la respiración. ¿Qué edad tú tenía en ese momento? Yo creo que yo tenía por ahí siete años, siete, ocho años. Y tú no tenías, me imagino, que ni idea de qué se trataba la apnea, pero desde ya lo hacías. No, para nada. Era un juego entre mi hermana y yo. Yo siempre digo que yo no sé quién ganaba, pero que, para efectos de la historia, para que sea más real, digo que yo siempre ganaba. Sí, 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 sí. Y cómo, cómo entonces es, Sofía, que, que tú, que te graduaste de ingeniería, me parece, ingeniería civil, cómo es que, que tú terminas haciendo apnea y haces esto, pues, gracias a Dios y a tu trabajo ya para vivir, esto es de lo que vives. Pues, mira, yo siempre he practicado deportes acuáticos, desde muy pequeñita, pues, mi mamá y mi papá nos inculgaban a mi hermana y a mí que hicieran mucho deporte y vimos con las piscinas allá en Pereira, que es mi ciudad natal. Sí. Y nos enamoramos del agua, nos enamoramos de las piscinas y desde muy pequeña, desde los nueve años, practico deportes acuáticos de alto rendimiento, porque no es como que era mi hobby, sino que era. O sea, como una parte fundamental de la vida, pues, siempre han sido los deportes una parte fundamental de mi vida. O sea, siempre fue, no fue, no fue solamente como un pasatiempo, fue desde los nueve años, fue, esto es algo que yo quiero en mi vida y lo voy a hacer con toda la interesa que se le pueda poner. Total, yo no tenía rotos libres, pero nosotros en el, cuando estábamos pequeñitas, salíamos del colegio, íbamos a la casa, almorzábamos y nos íbamos a entrenar. Todos los días. Y casi, pues, al final del colegio ya eran como, creo que eran todos los días o tres veces a la semana, que madrugábamos a las cinco de la mañana a entrenar. Entonces, pues, no era un hobby, era de verdad. Dijimos que era una profesión, pero pues como aquí en Colombia el deporte no es una profesión, entonces, pues, no se le puede llamar así lastimadamente, o al menos, pues, yo no le puedo llamar. No sé, me siento rara diciendo como que es mi profesión. Siempre, siempre la gente espera, así pasa con los deportes en el Caribe, pasa con los deportes y con, con trabajos como la comunicación. La gente te dice, ah, qué bien, ¿y cuál es tu trabajo de verdad? Sí, total, total. Y es complejo porque es que, pues, este sí es nuestro trabajo, ¿no? Sí. Porque, pues, si uno quiere ser bueno en el deporte, tiene que dedicarle todo su tiempo al deporte. Y si no lo hace, pues, no le va a ir bien. Entonces, como, bueno, voy a trabajar, pero quiero ser bueno en el deporte, entonces, como, es muy complejo. Exactamente. Entonces, piscinas desde los nueve años, pero no era apnea. ¿Tú hacías nado sincronizado primero? No. Yo hacía, yo empecé con nado sincronizado el primer año y después, desde los diez años, practiqué un deporte que se llama natación con aletas. Ok. Y ese deporte, que también es muy poco conocido, consiste en nadar con una monoleta, que es una aleta que van los dos pies y una esnortel frontal, y hacemos casi que las mismas distancias que en natación carreras. Ok. Desde cincuenta metros hasta mil quinientos en la piscina, y, pues, ahorita cambió, pero cuando yo hacía natación con aletas eran tres mil y seis mil en aguas abiertas, tres kilómetros y seis kilómetros. Guau. Entonces, ahí, pues, toda la vida, desde los diez años hasta los veinticuatro hice natación con aletas, hasta los veintidós hice natación con aletas. Ok. Y, sí, que fue en dos mil catorce. Y en dos mil catorce, pues, yo ya había conocido el apnea por la natación con aletas. En un entrenamiento de natación con aletas nos hicieron hacer unos ejercicios de respiración, y a mí me fue bien, y me gustó. Entonces, como hobby, ese era un hobby, ya en el tiempo libre que me quedaba, entre estudiar ingeniería y hacer natación con aletas, comencé a hacer apnea. Y en dos mil catorce ya como que yo veía que cada vez que iba a una competencia de apnea me iba muy bien, y cada vez que iba a una competencia de natación con aletas no me iba tan bien. Y sentía que estaba metiendo, pues, mi energía donde no era, porque yo entrenaba mucho en natación con aletas, entrenábamos doce veces a la semana. Entonces, pues, yo no veía ningún remase ni en natación, entonces eran pruebas 20 veces a la semana. Y yo no veía resultados en cambio con la apnea así, entonces yo digo, bueno, qué tal que si le meto, pues, toda mi energía a la apnea. Y después que he decidido no seguir haciendo aletas y hacer simplemente apnea. Que me imagino, yo me imagino la, que todavía hoy ese entrenador tuyo se arrepiente de haberte enseñado la apnea, porque hubo un tema que él no quería que te dijo, no, mira, pues, o si tú, tú le dijiste que no querías entrenar más natación con aletas, ¿no? Si yo le dije, yo no quiero entrenar más natación con aletas, yo quiero hacer apnea, porque yo sé que tengo, pues, que tengo un talento que hay que explotar, porque si no entrenamos, pues, no vamos a llegar a ningún lado. Y lo que él me dijo fue, si usted no entrena natación con aletas, yo usted no la entreno. Porque aquí en Colombia hay una competencia que se llama los Juegos Nacionales. Sí. Que, para poner un ejemplo, pues, como para hacerlo entendible, son como los olímpicos de Colombia. Sí. Van todos los deportistas más importantes y es una competencia que hay cada cuatro años y es muy, pues, es un prestigio estar ahí. Y yo le he descompetado un relevo, que era una medalla de oro, que significaba plata para él y, pues, para nosotros, los deportistas. Pero, pues, no es que sea una cantidad de plata, así que uno diga, no, pues, mi madre, ¿verdad? Puedo vivir diez años con la plata que me da. Entonces, pues, yo prefería, pues, seguir lo que yo quería y lo que yo sentía que podía ser algo muy importante en mi vida. Y a él no le gustó. Y peleamos. Sí. Y después se disculpó conmigo porque yo después de esa pelea, pues, seguí entrenando y fui al campeonato panamericano ese año en 2014 y, pues, hice un récord panamericano. Entonces, fue como, sí, perdón, Sofía. Y yo, pues, también me disculpé porque, pues, igual la pelea fue entre los dos. No fue que él peleara conmigo ya. Entonces, yo también me disculpé. Y ahora somos buenos amigos. Yo a él lo quiero mucho porque, igual, Nelson fue una persona muy importante. Pues, en mi carrera deportiva, ha sido una persona importante. Que si uno no puede guardar rencores por bobas. Exacto. Y, entonces, en 2014 haces tu primera, bueno, ya pasamos eso, tu primera competencia de apnea que hiciste, ¿fueron unos panamericanos? Sí, señor. Mi primera competencia internacional de apnea fue, bueno, una competencia panamericana, donde hubo un récord panamericano. Que, tú sabes que, que con eso, de ahí hay una de las preguntas que quería hacerte. Tú hiciste 190 metros, estamos hablando todavía en piscina, no estamos en el mar todavía, ¿cierto? En piscina. Son 190 metros y, cuando tú hablas de eso, tú dices que casi consigues los 200, pero tú sabías que, que habías llegado a tu límite. ¿Cómo, cómo es esa batalla que tú tienes que llevar? Porque me imagino que en piscina, no sé si tú sigas haciendo piscina mar abierto, sí. Pero, ¿cómo es esa batalla que tú tienes que llevar más en entrenamiento, que harás en piscina, de decir, no, hasta aquí llego, o, no sé si con el orgullo y la sensatez. Porque no sé cómo llamarle a ese fitness que tú vas haciendo, que puede jugarte, jugarte sucio en algún momento. Decirte, tú puedes, pero el cuerpo está a un límite ya. Claro, ¿no? Eso es de mucho entrenamiento y eso de saber hasta dónde llegar, es muy difícil. Porque uno tiene que empezar a conocerse mucho de qué es de verdad mi capacidad y qué es de verdad lo que me está diciendo mi cuerpo. Sálgase ya que no puede más, pero sí puedo. Entonces, muchas veces en esas competencias me ha pasado que me salgo porque sí, así. Es mi mala explicación que decirte, me salí porque en mi casa me dijo, no puedo más. Pero en realidad salí y pues estaba super bien de aire y me da. Es más, te puedo poner un ejemplo, ahorita estuve en una competencia hace 15 días antes de que empezara la cuarentena. Sí. Y de verdad me rendí, o sea, estaba haciendo una prueba y me sentía muy bien. Y dije, no, hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque sí. Y me salí del agua. Y después dije, no, madre, ¿por qué no salí? Dice, yo era capaz de hacer mucho más. En cambio, ese conocer el cuerpo y las señales que le dan al cuerpo de cuando de verdad ya hace falta oxígeno, pues eso es un proceso de mucho entrenamiento. Y mucho también se lleva del cuerpo al límite. Porque si no nos lo lleva al límite, pues nunca vas a ver de verdad cuál es el límite. Claro. Y cómo mejorar. Entonces, es de mucho conocimiento. La apnea es un deporte muy bonito porque te hace cuestionarte mucho tus capacidades y también mejorar mucho cada día. Tener como el reto de qué puedo hacer y cómo puedo mejorar mucho más. Yo tengo algo de eso que tú dices de la apnea, de que es un deporte muy bonito. Pero eso, por favor, si se me olvida a mí, acuérdame. Jorge, tú dijiste algo que quieres saber de la apnea al final. Por favor. Yo soy muy, muy, muy olvidadizo. Voy a ver si me acuerdo. Ah, bueno, pues ya yo veo. Después de esa prueba panamericana, ¿en qué momento, Sofía, tú te das cuenta y tú dices, tú sabes que yo puedo vivir de esto, yo puedo hacer esto para toda la vida? ¿O ya tú sabías que esto era una carrera para ti? Pues no, ¿sabes qué no? Yo, pues, en 2014 todavía he estado en la universidad, yo soy ingeniera civil. Y la verdad, yo no, nunca dije como, voy a vivir del deporte, porque pues en Colombia es muy poco probable que uno pueda vivir de esto. Es más, si tú me preguntas si yo ahora vivo del deporte, pues la respuesta es, tal vez no, porque yo sí tengo algunos trabajos que he conseguido gracias al deporte. Pero que te digan que me pagan por hacer deporte, pues no es tan real. Entonces, pues para mí no era una, pues como no, no era como un camino por hacer. A mí me gustaba mucho hacer apnea y sabía que tenía talento, pero igual tenía claro que tenía que estudiar y sacar una carrera profesional. Entonces, en ese momento para mí no era tan claro que yo quería hacer apnea para vivir. Ok, ok. Tú dices de que no vives, que quizás vives, pero no directamente del deporte, es porque no es directamente de competencia, sino quizás de acuerdos publicitarios, temas de marcas y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, pues a mí no me pagan si me ganó una medalla. Ok. Pues literal, uno va a una competencia y lo único que no es gastar plata, porque tiene que pagar la inscripción y los tiquetes y los pedagos y el entrenamiento. Y al final, pues uno gana una medalla. Ya, es lo único que se gana, una medalla, un metálicito, que además es lo que a uno le gusta. Entonces, yo, ¿qué? Entonces, por eso no lo hace. Y cuando la gente es como, ay, ¿qué haces? Entonces, es rica. Y yo digo, pues mira, como te cuento que no. Pues yo sé que si hay algunos deportes que pagan muy bien por medalla, el tennis, por ejemplo, el golf, que si tú eres bueno, pues te puedes ver millonario haciendo esos deportes. Y tú sabes que a mí me causa mucha curiosidad, y yo sé que te lo pregunté, de cómo caemos en la apnea. Pero uno piensa en Colombia, y yo pienso en fútbol. Yo pienso, recientemente ya también la gente pues piensa en ciclismo, aunque hay una tradición de muchos años en ciclismo, que no salió de la nada, ¿verdad? O sea, en muchísimos otros deportes, incluso deportes de combate a nivel panamericano, pesa, pero yo no reconecto Colombia con playas, ni con mar, ni con deportes como este. Es verdad, pero mira que, pues yo no sé si es porque yo me creí en ese ambiente, pero para mí, al menos en mi ciudad natal, pues es una ciudad que tiene, o sea, tú vas a cualquier ciudad grande o mediana de Colombia, hay una piscina olímpica, siempre. Y con un misionario es bonito. Entonces, ahí está como la cultura de la piscina, de aprender a nadar, de la natación, y yo creo que ahí fue que yo, pues me enamoré, mi mamá es la María, mi mamá es de la costa, de Santa Marta. Y por eso también fue que mis hermanos aprendimos a nadar desde chiquita. Pero, pero sí no sé, si tienes razón, como que Colombia no se destaca por tener deportes náuticos, y es muy chiquita porque tenemos dos mares, tenemos el océano Atlántico y el océano Pacífico, y tenemos unas costas larguísimas, pero no tenemos como ese, sí, esa cultura del deporte en el mar. Sí, sí. Pero yo creo que es como el amor al agua que siempre he tenido, y pues sí, yo tampoco nací, ni crecí al lado del mar, yo nací y crecí, literal, en las montañas de Colombia, muy lejos del mar. Pero cerca de una piscina, por lo menos, gracias a Dios. Muy cerca de una piscina. Mira, Safía, ¿cómo fue, cuál ha sido tu susto más grande haciendo apnea? El momento más complicado en, bueno, no sé si en el mar, pero quiero, me imagino que sí, pero tu susto más grande haciendo el deporte. Yo creo que mi susto más grande, y yo creo que todos mis sustos han sido más mentales que físicos. No, no han sido más, han sido mentales y no físicos. Ok. La mente juega un papel muy, muy, muy importante en la arnea. Entonces, imagínate, pues, yo siempre pongo este ejemplo. Digamos que tú eres un corredor de los 100 metros planos. En 100 metros, no sé, pongamos que yo se usa en un bolso y tengo 10 segundos para pensar. Sí. Porque uno no tiene nada de tiempo, uno empieza a correr y termina en 10 segundos. Claro. Y está respirando. En cambio, uno no tiene mucho tiempo para pensar, y más que está haciendo algo que, pues, al final no es natural, que es dejar de respirar y sumergirse a profundidades, que mucha gente no está dispuesta a sumergirse. Entonces, uno ahí tiene un montón de tiempo para pensar y para que muchos pensamientos negativos lleguen a la mente. Mi gusto más grande fue una vez que yo estaba haciendo una inmersión a 90 metros en una disciplina que se llama inmersión libre, que es la que te conté que es jalando la cuerda hacia abajo y hacia arriba. Digamos que físicamente es la disciplina más fácil porque solamente estás usando tus brazos, o sea, músculos muy pequeños. Entonces, en teoría no nos gasta tanto oxígeno. Pero es la disciplina más lenta por lo mismo porque se le están jalándote con los brazos. No estás dando ni unas aletas, ni tus piernas, ni nada. Ok. Entonces, para mí, esa siempre ha sido como la más difícil de todas porque, no sé si suena muy chistoso, pero pues a mí no me gustan las inmersiones que son muy largas, ni más rápidas que largas. Pero, pues, muy largas es de más de cuatro minutos. Ah, ok. ¿Y las rápidas son de cuánto tiempo? Por ahí cuatro minutos y medio, digamos, que era esa inmersión. Ok. Tú sabes, una cosita así para aclararle a la gente. Tú dices de músculos pequeños y que consume menos oxígeno porque precisamente eso, y mucha gente quizá no lo conecta rápido, los músculos al final trabajan con oxígeno que carga la sangre. Entonces, por eso... Pero la energía, los músculos, tu energía sale del oxígeno, pues, de muchas otras cosas. Pero, pues, la fuente principal de energía en los músculos es del oxígeno. Entonces, pues, si no hay oxígeno, no hay energía y se tiene que hacer un montón de otras cosas, de otras reacciones. Y oxígeno que quizá tú no estés consumiendo en un músculo, pues, lo mantienes tú en el cuerpo y eso te ayuda. Correcto. Por eso, las inmersiones como esa, la inmersión libre, ¿se trata a mayor distancia? ¿Se tratan mayores distancias o no? ¿O estoy diciendo... No siempre. Mira que las, no, por ejemplo, con monoaleta son más, las inmersiones más profundas son con la monoaleta. Ok. Porque son mucho más eficientes, mucho más rápidos haciendo las inmersiones. Por eso es que, por ejemplo, una inmersión a 90 metros en inmersión libre te puede demorar 4 minutos y medio. Mientras que hay una inmersión a 90 metros con monoaleta, uno se demora 2 minutos y medio. Ok. Entonces, pues, por eso es que las profundidades son mayores con la monoaleta porque es mucho más rápido. Ok. Ok. Perdona ese paréntesis, ahora sigue contándonos de tu susto, de ese susto. Y entonces, yo iba bajando, bajando en esa inmersión y llegué a los 90 metros. Y yo era muy feliz porque en ese momento, cuando yo estaba viendo esa inmersión, el récord mundial era 92 metros. Y dije, pucha, si hago 90 y me va bien, pues, sigo intentando y, pues, tal vez, batir un récord. Cuando llegó al fondo, nosotros cuando llegamos al fondo de las inmersiones, tenemos que tomar un testigo, que es un pedacito de velcro, que está pegado en una plataformita, pues, ahí viene el fondo. Yo agarro el testigo, y si no subimos con el testigo, pues, nos quitan puntos y no nos vale la inmersión. Ok. Yo agarro el testigo y a mí se me cae. Y yo dije, no, yo no me voy de aquí ni de mi testigo. Y es como que volví a agarrarlo, pero en ese momento me desesperé totalmente. Yo dije, no, voy a salir de aquí. Y comencé a subir muy, muy, muy rápido, obviamente, en mi cabeza, diciéndome mil cosas negativas. Y, pues, mis músculos trabajando a máximo esfuerzo y gasté mucho oxígeno. Y cuando llegué a la superficie, tuve un blackout. Un blackout es que uno se desmaya. Entonces, yo creo que esa es la inmersión más estresante en mi vida. Pero, me imagino, o sea, debe ser, ¿verdad? O sea, si no te has desmayado en ninguna otra, definitivamente debe ser esa. Pero, me imagino igual, es el hecho de que te cambie el plan. O sea, tú llegar a la profundidad y tomar el testigo y lo perdí. Tengo que volver por él. Claro. O sea, cambiar el plan. Sí, yo cambio todo. Guau, y tomar la decisión así de pronto de, o salgo sin él o lo tomo. Sí, 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 son decisiones de un minisegundo que a uno debajo del agua se le hacen eternas. O sea, yo en el fondo, literalmente, que se me cayó el testigo y volví a agarrar otro, me moré cinco segundos porque yo después vi el video. Y para mí, fue como un minuto, una eternidad en el fondo. Porque, además, lo que pensé en ese momento fue, no voy a llegar. O sea, no voy a llegar a mi safety, a mi seguridad. O sea, que lo volví a encontrar uno a un tercio de la inmersión. Entonces, yo tenía que ir hasta 30 metros para encontrarme con mi safety. Sí. Y dije, no voy a llegar. Entonces, me desesperé y por eso empecé a vivir tan rápido. Pero, pues, por eso te digo que la mente es tan, tan jodida. Porque es muy complicado uno saber que ya entrenó para lo que está haciendo y que la mente le diga, ah, ah, no puedo. Y tú lo dices, tú lo dices y eso aplica en absolutamente todo en la vida. Con todo, con todo, con todo. Hasta con el trabajo, con las relaciones, con los que hacemos deporte como atletas de grupo de edad en deporte de resistencia. O sea, con todo aplica. El prepararse para algo y al final que no salga como uno quiere o como uno se supone que espera que salga. De eso es la vida, de eso se trata. Total. Y volver a intentar. Yo, la verdad, nunca volví. No he vuelto a intentar esa profundidad porque al final le cogí como no temor. Porque pues a mí no me da miedo hacer nada. Pero como que me parece muy difícil. Entonces, es como el reto de volver a intentar bajar mucho más. Porque además el récord ya está bastante profundo. ¿De cuánto es el récord ahora? Ya el récord en Inmercimiento está en 100 metros. ¡Guau! Y hay una de las disciplinas, no sé si es con las monoletas o es con vialetas, que es la que tú eres más fuerte. Con vialetas es la que mejor me va, digamos, en términos que me comparo con el resto del mundo. Ok. ¿Cuál es la distancia más profunda tuya ahí? Con vialetas es 86 metros. Que ese fue mi último récord mundial. Yo he hecho tres récords mundiales en la misma modalidad. Comenzé con 83, después 84 y después 86. Ese fue el récord que tú hiciste, ese fue el récord que tú hiciste un día uno y al día siguiente el otro. Correcto. Ese fue 83 y 84. ¿Qué? Y al otro año hice 86. Ah, ok. O sea, fue 83 y 84. Eso fue un día 83, al otro día 84. Y al otro año 86. Dice, ¿tú quieres decirle a la gente que nos está escuchando por qué después de conseguir los 83 decidiste al otro día hacer los 84? Pues mira, nosotros, cuando yo hice los récords, yo hice un intento de récord. No fue en una competencia, sino que yo hice, pues, hicimos toda la logística de llevarle a los jueces, las pruebas de dos bajas y todo, pues, ponerlo en donde estábamos. Y, pues, es una inversión de plata grande. Invertí como, no sé, como 20 mil dólares en eso. Y, pues, ya estaba todo el mundo allá y no tenía una semana para hacer sus intentos. Pues, todo el mundo estaba allá. Ya habían pagado a los jueces todas las pruebas, todo. Y yo dije, pues, oiga, pues, si tengo otro día para intentar, pues, intento otro día. Intento otro metro más, ¿verdad? Y así lo consiguieron. Sí. Ay, 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 ay. Sofía, tú mencionaste con la, con la, la inmersión libre de ese no temor, porque tú dices no temor, tú utilizaste otra palabra. Pero también lo dijiste cuando, con lo del testigo dijiste, no voy a llegar a mi zona de seguridad. ¿Tú, en algún momento, te pasa por la cabeza, eh, y, 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 perdóname, tú no tienes competencia por ahora, ¿verdad que no? Para yo hacerte esta pregunta ahora. Ok, qué bueno. Pues, ahora la hago más tranquila, entonces. ¿Te pasa por la cabeza la rusa, Natalia Molchoa, Molkoa, en algún momento? La Natalia Molchano, yo, pues, yo creo que todos los amedistas la recordamos con mucha, con mucha, con mucho amor, y mucho, pues, como, pues, para mí era una inspiración gigante. Y su muerte es muy triste, pero yo creo que también fue un poquito, pues, nadie sabe, así es cierto que fue lo que pasó, pero ahí, pues, se demuestra que hace mucha falta que seamos muy responsables nosotros mismos como amedistas y nunca, nunca, como, desprestigiar una inmersión. Pues, pues, uno dice, ay, ya, solo voy a ir a 30 metros y vuelvo, pero uno no sabe que haya 30 metros. Claro. Y ella se murió en una inmersión muy, muy, muy bajito y muy, muy poco profunda. Entonces, pues, ella era la campeona mundial y tenía, yo creo que en ese momento todos los récords mundiales. Sí. Pero de una inmersión a 30 metros, ¿qué nos fue? Imagínate, que, que es algo doblemente triste porque creo que fue una desaparición, inclusive. Sí, nunca la he encontrado, entonces, como, pero, ¿qué pasó? Por eso, todos nos preguntamos, ¿qué pasó? Claro. Y, de hecho, ¿su hijo es, es apneísta? Sí, Alexey Molchanov es el mejor apneísta del mundo en este momento. El más profundo. ¡Guau! Una pregunta. Sigue el legado de Natalia. Exacto. Al final, otra persona pudo haber dicho, mi mamá se murió, yo no quiero hacerlo. Pero él, muy poco después de que ella murió, él fue a competir. Y eso es, yo creo que honrarla, la memoria de ella, de la mejor manera. Es una forma de honrarla, definitivamente. ¿Tú cómo, cómo combates tú los pensamientos negativos? Tú decías que la apneísta tiene mucho tiempo para pensar muchas cosas, buenas o malas, cuando está en el agua. Pues mira, mi parte, no sé, te podría decir que uno nunca tiene pensamientos negativos, pero eso es mentira. Nosotros sí tenemos muchos pensamientos negativos y hay muchas veces en las que los pensamientos negativos le ganan a uno. Hay muchas veces en las que yo estoy haciendo inmersiones y literal, yo digo, no puedo más y me vuelvo. Pero yo uso un mantra que son cuatro palabras, que es como lo que me ayuda a concentrarme un montón. Y como a dejar fluir esos pensamientos negativos. Y esas cuatro palabras son paz, amor, tranquilidad, azul. Y me las repito todo el tiempo. Haciendo las inmersiones. Paz, amor, tranquilidad, azul. Y a veces no. Sí. ¿Qué quieren decir esas palabras? A veces me ayudan y a veces no. ¿Qué quieren decir para ti esas palabras? Pues de vez, fueron unas palabras que me preguntaron a mí, ¿a ti qué te transmite el agua? Ok. Y esas fueron las primeras cuatro palabras que me vinieron a la mente. Y el azul es porque pues el azul es mi color favorito y me da mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces eso como que resume ahí porque me deben tirar más. ¿Por qué será que el azul es tu color favorito? ¿Por qué será? Mira, tú, ¿por qué tú no tomas café antes de entrenar? Escuché que lo dijiste en una entrevista. ¿Por qué café no? Pues a mí me encantaría tomar café todo el día porque pues lo amo y tomo, cuando lo estoy entrenando, tomo todos los días a todas horas. Pero el café tiene cafeína, obviamente. Ok. Y sube el ritmo cardíaco, la tensión arterial y todo eso y pues no es lo ideal para hacer apnea. Ok. Pues no te voy a decir, hay muchos apneistas que toman café antes de entrenar y antes de competir. Y Coca-Cola y un montón de cosas malas, pero pues yo prefiero no hacerlo. Bueno, y después es como la recompensa, como salir de entrenar y no tomando mi cafecito. Ok. El huracán María, ¿qué significó en tu vida y a dónde te llevó? Bueno, lo que... El huracán fue, ese año fue muy loco. Sí. Porque fue en 2017, en 2017 pagaron los récords, después del campeonato mundial y cuando nos íbamos devolviendo al campeonato mundial desde Roatán, que es en Honduras, ahí cerquita, muy derechita de Dominica, y esta de República también. Íbamos de vuelta, teníamos cala en Miami y después íbamos a Dominica. Entonces, llegando a Miami... Que yo dije va, yo dije va a Damas, yo dije va a Damas, pero es en Dominica que... Es en Dominica. Sí, 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 no sé por qué dije va a Damas, perdón. Allá también viví un tiempo. Y cuando estábamos en Miami y nos cierran en un aeropuerto por el huracán Irma, entonces nos quedamos atrapados en Miami como una semana, porque además la aerolínea nos quitó las maletas y no nos las devolvió porque nos iban a montar ya en un avión para irnos para Puerto Rico y salir de ahí a Dominica y pues lo cerraron y nos dejaron las maletas literal en el aeropuerto toda la noche y después toda la semana. Y cuando íbamos a viajar a Dominica, que fue el 18 de septiembre, si no estoy mal, ese día llega María a Dominica y al principio pues no sabíamos qué tan suerte era, entonces nos quedamos atrapados en Miami porque nos cancelaron todos los vuelos, porque María también pasó por Puerto Rico y por ahí teníamos que hacer escala. Sí. Cuando pues empezamos una colecta pues por el huracán para poder ayudar a nuestros amigos que se vean que vaya y pues nuestros amigos que viven en la isla, que son de la comunidad después del pueblo donde vivimos y todas las noticias decían como el huracán acabó con la isla categoría 5, el huracán más potente en el Atlántico en mucho tiempo, no sé qué, y nada, imágenes y nada. No, en sufrir que es el pueblo donde pues cuando yo pase la mayoría de mi tiempo en Dominica. Es decir, no pasa nada, no pasa nada. Cuando llegan las primeras imágenes yo me siento a llorar. Estamos en un target comprando cosas para ayudar, como cosas de como de aseo y comida no perecedora. Yo me siento a llorar porque pues, pucha, como que no, se destruyó todo, todo lo de nuestros amigos se destruyó, la gente que queríamos, pero a veces se quedó sin nada. Y ahí es donde también pues como que el crowdfunding toma fuerza y en total recogimos más de 30 mil dólares para ayudar a la gente que pues que lo perdió todo en la comunidad. Y pues nada, yo me indicó muchas cosas porque pues teníamos una competencia de organización y pues había entrenado ahí, vivía la mayoría del tiempo y yo me indicó cambio de plano total. Además porque ese año era, creo que ha sido uno de los mejores años deportivos míos y iba muy bien en toda mi preparación y me tocó parar porque sí, pues porque las circunstancias no daban para vivir entrenando. Entonces eso es muy difícil. ¿Te recuerda algo de lo que estamos viviendo hoy en día? Ahora que lo pienso, sí, obviamente en una escala menor porque pues al final Dominica es una isla pequeñita que a muy poquita gente le importa porque no la conoce y a mí me dolía mucho, por ejemplo, yo me vine para Colombia a tratar de buscar ayuda y todo el mundo me decía, no, pero es que no es importante. Porque además en esa época pasó el huracán por Puerto Rico, ese huracán en Dominica, el terremoto en México, entonces era como, pues es que Dominicana no me importa. Y era como, pero la vida de mis amigos se destruyó, o sea, mis amigos que habían sin nada. Sus casas sin techos, sus trabajos destruidos, no hay carreteras, no hay comida, no hay nada, no hay nada en la isla, no hay energía, no hay agua. Entonces me sentía muy, muy impotente. Yo creo que es un poquito de lo que pasa ahora porque pues todos los planes de todo el mundo cambian y lo peor es que al final no podemos controlar. Si podemos ayudar a que pare el virus y eso es lo que estamos haciendo ahora y tenemos que estar molesta y aburrida porque no podemos ir de su casa. Entonces la gente prenderá un poquito en la comunidad en vez de en ellos mismos, pues quería un mundo mejor. Así mismo, yo creo que eso es lo que nos hace falta a todos. Y de situaciones como esta, yo se lo he dicho a amigos que en Venezuela viven una situación complicada, que en Puerto Rico vivieron la situación complicada de María. Yo les decía que de situaciones como esta sale lo mejor o lo peor de la gente. Lo que toca es esperar que de la gente que está alrededor tuyo salga lo mejor. Y ocuparnos de que de nosotros salga igual lo mejor. Sofía, antes de terminar, todavía tengo en la cabeza que tengo que hacerte la pregunta, no se me ha olvidado. Pero antes de terminar, tengo otra por aquí. ¿Tú sigues entrenando con la misma persona desde hace todos estos años? No, yo empecé a entrenar con mi entrenador actual que se llama Goran Cholak desde el año pasado. Él es croata y es como, no sé, 20 veces campeón mundial, tiene 13 récords mundiales. Entonces salí en el que yo confío un montón y hemos tenido un proceso de casi, ya llevamos más de un año entrenando juntos. Igual el año pasado para mí no fue tan fácil deportivamente porque, pues, no sé, comencé como acelerado, tuve una lesión y decidí parar de entrenar, pues, de competir por esta lesión. Aunque, pues, físicamente me sentía literalmente en mi mejor forma cuando me fui para el campeonato mundial de Roa Tanta. Pero mi cuerpo me dijo, no sé, hay que parar porque si no, pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a terminar acabando tu carrera un mes por no parar un poco. Después de esa lesión, volví a Colombia y me hicieron una cirugía que no tiene nada que ver con la lesión, pero que me paro literalmente parada de no poder hacer absolutamente nada ni salir a caminar por mucho tiempo. Y apenas ahorita, 15 años, pues, que pude volver a empezar a entrenar. Pero tú estás entrenada en este proceso de la cuarentena y de no salir. Estoy ahorita, bueno, Goran es mi entrenador de arnea y de piscina y de todo este, pues, el tema más importante. Pero ahorita estoy entrenando con una gran amiga y una preparadora física que se llama Milena Delgado, que me está haciendo toda la preparación física. Y estoy aquí en la casa entrenando. Uno no necesita mucho para entrenar, pues, para hacer ejercicio. Claro, claro. Un espaciosito mínimo, una bicicleta estática y ahí tiene para quemar calorías. Exacto. Y estar en forma en este tiempo, pues, de no poder salir a hacer mucho. Tú sabes que haces el comentario de que terminaron operándote por algo que no tenía nada que ver con la lesión. Y yo, de las conversaciones, ya nosotros tenemos este episodio, creo que va a ser el 61 del podcast. Y ya nosotros tenemos todas esas conversaciones y otras que no están numeradas, porque son bonos que vamos dando durante la semana. Y de esas conversaciones hay algo que yo he aprendido, que de alguna forma, sea en lo que sea que crea la gente que escucha, si es en Dios, si es en la vida, si es en cualquier otro ser de luz, te van llevando donde tú tienes que estar. Porque fíjate cómo tú terminaste operándote. Primero empezaste desde los siete años a entrenar apnea sin saberlo que ibas a terminar haciéndolo, por decirlo de alguna forma. Y terminaste haciéndote una operación que igual, aunque no tenía que ver con tu lesión, era tu salud, pero probablemente te la hiciste porque no estabas entrenando, porque estabas parada, porque dijiste, tú sabes que ya estoy parada, voy a aprovechar. Correcto, así fue. O sea, yo decía, yo fui al médico al principio y a mí me dijo, hay que operar. Y yo le dije, yo no voy a parar porque este año es muy importante para mí. Y yo estoy dedicada a entrenar y estoy entrenando muy bien. Pasó esta lesión y yo dije, no, pues es ahora o no es nunca. Y me operaron, pues la decisión de la operación fue súper rápido. Yo fui al médico, el médico me dijo, hay que operar, pues sí a otro médico. Porque yo dije, voy a tomar otra opinión. Fui a otro médico, me dijo, hay que operar. Y dije, bueno, sí, es ahora o nunca. Si espero seis meses, voy a parar otra vez de entrenar. Bueno, un montón de cosas que no quería. Entonces yo dije, no, es ya. Y después paré cuatro meses de entrenar. Y eso es un montón de tiempo, eso es demasiado tiempo. Yo al mes ya quería volver y me decía, no puedes entrenar, no puedes hacer nada, no puedes hacer esfuerzo físico, no puedes decir, ay, Dios mío, me quería arrancar. Es como volver loca ya de lo que se entiende y no puede hacer nada. Pero eso es parte también de la disciplina de un atleta profesional. Que tú no puedes pensar solamente en el año, tú tienes que pensar en la carrera. Yo estar en toda la vida. Exactamente. Mira, otra pregunta. Hay algo que tú dices y que quien no lo entienda, quien no lo profundice, puede malinterpretarlo. Tú dices en el TEDx que vi de Medellín que te tocó escoger entre la vida cómoda, yo lo puse entre comillas aquí, o lo que te apasiona. Te digo que quien no lo profundiza no lo entiende porque pueden entender que si tú haces lo que te apasiona, pues ya eso de por sí tiene que llenarte de felicidad y eso debe ser más cómodo que trabajar de ocho a cinco. Yo le digo porque es que a veces lo que a uno le gusta no le da para vivir. Entonces uno tiene que hacer sacrificios para encontrar cómo de esas cosas que le gustan, pues puede vivir de eso. Y pues yo también lo explico muy bien porque la gente dice, ay, claro, usted cree que trabajar de ocho a cinco es muy cómodo. Y a lo que yo me refiero es a tener la estabilidad de un sueldo, de un trabajo, de una estabilidad económica que al final a uno así no lo quiera o no lo acepte le da muchísima tranquilidad. Entonces era eso, tener una vida cómoda, estable, como financieramente, o arriesgarme a irme no tan estable, o tal vez muy poco estable, muy inestable, por el lado del deporte, pero siendo muy feliz. Y yo preferí mi felicidad antes de mi vida económica. Que al final, que al final esa estabilidad es lo que se lleva la pasión de mucha gente. O sea, seamos sinceros. El miedo. Es exacto. El miedo a, no sé, a quebrarse, lo que sé. Sí, no. Y el miedo también infundado por la sociedad de, no, es que tengo que comprarme una casa, tengo que tener carro, tengo que... Todo esto que la sociedad le dice a uno que tiene que tener. Exacto. Que a mí también, no creas que no, a mí me da mucho miedo eso también. Yo digo, pues madre, yo debería invertir mi plata, debería, no sé qué, debería hacer esto, debería hacer lo otro, porque esto se me va a acabar, y entonces, si a mí se me acaba esto, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, ese es el miedo que la sociedad también le mete a uno en, tienes que hacer lo que nosotros decimos. Exacto. Aquí está la pregunta que no quería que se me olvidara. ¿Por qué, si haces apnea, eres mejor ser humano? ¿Por qué qué? Yo creo que, quizá te estoy parafraseando mal, dice, ¿por qué eres mejor en la apnea y eres mejor ser humano? No sé. No, tú ves, tú ves, por eso es que uno tiene que prepararse mejor para este tipo de conversaciones. No, porque lo tenía anotado aquí, creo, estoy casi seguro que lo había escuchado, que lo habías dicho tú en una conversación, que hacer apnea te hacía mejor ser humano. Ah, bueno, sí. A ver, yo creo que lo que a uno le da la apnea es muchísima paciencia. Cuando uno entra al agua, cuando entra al mar, pues, se libera de un montón de egos, y entra con muchísima humildad, y se da cuenta que, además, en la vida uno no siempre gana, y uno no siempre, no siempre consigue lo que quiere tan fácil. Yo creo que es por eso, por eso digo que uno se vuelve mejor ser humano creyendo este deporte. Y entiende mucho que la vida a veces no es como uno quiere. Es como una metáfora, la media es como una metáfora de la vida. Aunque suena muy poético y cursi, pero es real. No, óyeme, pero suena real, suena real. Yo hago, yo no sé si es justo decir que yo hago deporte, pero digamos que sí. Los deportes de resistencia, en general, yo soy de las personas que digo que son lo más parecido a la vida. Por eso, porque hacen que tú te cuestiones, te hacen chocar con muros que tú no sabías que estaban ahí, te hacen que tú sepas que te tienes que preparar mejor, y es eso. Sofía, gracias, de verdad, por el tiempo, por la disposición, por todo. A ti, muchas gracias, y muchas gracias por la paciencia de esperarme. Un honor. Ahora lo que hay es que ver cuándo podemos hacerla en persona, esta conversación, que estoy seguro que se va a poder hacer. Mira que estaba mirando, lo de Audry, y si Audry se murió en, no sé si lo voy a pronunciar bien, en Vallejive. En Vallejive, Vallejive, sí. Vallejive. Sí, sí, sí. Ah, pues aquí en Vallejive. Sí, yo estoy casi seguro que Pipín vive aquí en el país. Si vive aquí, voy a buscar... Yo creo que él ahorita está viviendo en Miami, pero sí vivió mucho tiempo en República Dominicana. Ah, bueno, ah, bueno, pues ahí está. ¿Dónde la gente te puede seguir, Sofía? Igual yo voy a poner la información de tu Instagram y tus perfiles en la descripción, pero díselos ahora. Mis redes se le son arroba sofigomezu, en Instagram. Twitter ya no lo uso mucho. No estás usando mucho, ah, Twitter ya no. No, pero Instagram sí, ahí también está chévere, porque en estos días de cuarentena estamos haciendo clases de apnea virtual. Sí, sí. Entonces si la gente quiere hacer clases de apnea virtual, ahí están muy bienvenidos. Ahí van a estar. Y tú eres bien entretenida en Instagram, con tus manitos y tu súper micrófono. Ay, 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 bueno, pues nada, Sofía, muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye.